En coordinación con los empresarios, inicia el gobierno del Estado el proyecto de un banco de alimentos, buscando con ello erradicar el hambre de las clases más desprotegidas de la entidad, evento en el cual estuvieron presentes José Rosa Saizpuro Torres, mandatario estatal, y el secretario de Desarrollo Social, Marcos Cruz Martínez. Es un proyecto que tiene un alto contenido y que efectivamente hoy una de las necesidades, de las luchas por las cuales tenemos que seguir trabajando es para erradicar el hambre. Y Durango es el Estado del Norte que tiene todavía rezagos muy importantes y nos preocupa que el tema de la alimentación siga siendo una de las necesidades que no hemos podido todavía atender, satisfacer como lo requiere cada persona, como lo requiere cada familia. 870 millones de personas, una octava parte de la población mundial, padecían desnutrición crónica en el periodo 2012-2014, según el informe de la ONU sobre el hambre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!